Saludos para aquellos, pero pues ya respetamos, me llevo en su respeto Para que vean como se las voy a tirar en concreto Pa' que hacen el give away, que me den los boletos Última y ya nos vamos, para que entiendan el nivel que nos manejamos Quiero ver a todos con arriba las manos, que ya empiecen las batallas del nivel regiomontano ¡Bien! 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 ¡Bien!